Muy buenas hermanos, episodio 4 de esta grandiosa serie, terrorífica serie, mejor dicho Episodio 4 y capítulo 3 en el juego Que si no me equivoco es cambio de rumbo Hay que ir a los motores al fondo, muy bien, seguramente ¿Es una caja? ¿Se puede romper? Ah no, mira, encontré algo ¿Quién está de arreglar luego? Bueno, ahora hay algo más para acá, ¿acá me puede tirar? No, qué lástima Bueno, objetivo Vamos por el mapa Ah, bien, tengo que ir bien lejos Bueno, cama tengo esta Ay, para para arriba Acá tengo otra, me voy a agarrar que silla Me da más por acá ¿Qué fue? Me pasó un bicho por adelante Almacén, ¿tenemos platita? Queridos, tengo dos nodos Perfecto Pero me falta el lugar para mejorar el arma Convite si no tengo nada de guita Bueno, sigamos Vamos a bajar un poco la cámara Así se puede apreciar la remera de Resident Evil 7 A ver si aparece No, no guarda ¿Por qué guardar si quería? Acá Acá, acá, acá Lo que podría hacer es Guardar cosas en el almacén Podría Vamos a alimentario Estos son los botiquines que tengo Mover Vamos a mover Me dejo dos chicos Bote de aire, vamos a dejarlo Cada estabilizado, vamos a dejarlo Energía plasma Munición lineal Para el cañón lineal Cargas de impulso Bastantes Rifle de impulso Cortabla de plasma Ah, mirá Energía de plasma es esta Munición lineal No me sirve de nada Ahí me queda en la caja fuerte Y después lo puedo en otra almacén Retirarlo Como un depósito ¿Otra por acá? ¿Ya había venido por acá? ¿No? Sí, sí, acá es donde el bicho me Había ese mismo Ah Otra vez Volvió en forma de ficha Yo había matado un bicho antes acá O yo estoy flasheando No Sí, estoy flasheando Definitivamente Upa Mejoras Espectacular Registro de cubierta No me interesa Ah, no En el capítulo anterior Hay un bicho igual Estaba tirado Y me Se levantó No era de ser otro Mejoras Bueno Tengo dos nodos Dije que iba a maxear El daño de La cortadora Aunque el rifle me tienta Vamos a El daño de la cortadora Capacidad Vamos a darle acá Más de capacidad Ahora van a poder llevar 12 Y El daño Se va a 16 Perfecto Consigo dos nodos más Y ya maxeo el daño De la cortadora De plasma Y después voy a Agarrar el rifle Y a maxearle El daño al rifle Aunque Uno Uno Dos Tres Cuatro Bastante Aunque es un poquito Más complejo Me parece el rifle Pero bueno Ya Dentro de todo Tengo que ir por acá Había otro lugar Por allá A ver No me salió este bicho Esto Amia Combustilio La lanzallama Un diagrama Más plata Se está arrancando Los dientes Por amor de Dios Qué lindo Bueno nada más Sí bueno Vayamos para allá Antes Vamos a Para acá ¿Por qué haría algo así? No lo entiendo Este me lleva a revivir No, igual este no está mutado Hay un bichito para abajo Qué lindo Qué tierno ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué hay acá? Hay que Está bueno Siempre en estos juegos Está bueno explorar todo Porque vas encontrando municiones O plata O no Dos que son muy importantes Estos que hay Más municiones Acá tengo plata Acá no hay nada ¿Eso se puede romper? No Bueno ¿Para dónde? Para aquí Vamos Estaría Ah Sigo No Estaría bueno Dispararla a él No dispararle Entre las piernas Pero bueno Se hace lo que se puede Chicos No hay linterno No hay nada No funcional Bueno Nada más Seguimos consiguiendo platita Mejor para comprar más nodos Para poder mejorar las armas Y un micro con los nodos Y esto Acá Abajo Vamos a Explorar por acá ¡Ah sí! ¡Adiós! ¡Qué bicho de los! ¡Adiós! Siempre estaban a esperar estos lugares Porque encontrás cosas Acá no hay nada Acá ya vine Acá ya vine Acá ¡Ah mío! Plata Espectacular ¿Acá hay algo? No Listo Sigamos Por el objetivo Ah Tengo que Ah Igual Para Porque quiero esperar por acá A ver si hay algo más No No me digas Oh Miren eso Eso lo Ah ya En el capítulo del video Ya había aparecido Este Especimen Que lo hace mutar Qué lindo Y ahora tengo que Y ahora lo peor ¿Sabes qué? Que te voy a ir a matar a los dos Este está bloqueado Vamos a romper esto Que me veo Plata Y ahora tengo que Entrar por esta puerta ¿Por qué se fueron para allá? Ah Ahora vuelven Creo que ahí murió Más plata Nada más Por acá Bueno, bueno, bueno Tranquilo Este es el ascensor No, no tengo que ir por acá Tampoco le debes Desviarse tanto De lo Yo ya vine por acá Acá Al principio Yo salí por acá Qué raro Qué raro A ver cuánta plata tengo A ver si puedo comprar Algún nodo o algo Créditos Ah Tengo el combustible Inframable Lo de enorme Básicamente lo que hace Es cuando conseguís uno Te lo carga acá Como un team frame Uh, mirá Puedo comprarme una mejorita Lo voy a mejorar No, no voy a mejorar Vamos a stalkear un poquito Lo vamos a mejorar Sigamos Sigamos Esto está bloqueado Vamos al objetivo Por acá Ah, ya quedan dos maneras De llegar hasta acá De la forma que fui yo O, bueno En esta Que es por donde estoy yendo ahora Que en realidad Ya matan a todos los bichos No paro de escuchar ruido Ahora tengo que ir Por acá Vamos a traernos Dale Vení para acá Ahí está Claro No puedo traerlo Pero si se me abre la compuerta Es lógico Uy Uy Esto lo odio Sospecho que me va a aparecer Algún bicho Por acá Cambio de arma Que para qué la mejoramos Ahí Horizontal No lo quedo vertical Ahí está ¿Qué es eso? Aprovecho Aprovechito Medio no hay arriba Ah Hay un montón en frente Oigan todos Cuatro bichos había Espectacular Como sabía Mata Me tengo carga Qué atrevido Vamos a curarnos Vamos a curarnos De vuelta Me sacó un montón de vida Vamos a curarnos Full vida Oh por ahí ¿Qué? ¿Se hizo el muertito? Típica ¿Eh? ¿Esto es plata? No, no es plata No deberíamos permitirse Cállate Danvers Cállate Cállate Que me desesperas Acá que hay Acá que hay Uh Me doy la plata Un nodo Nodo de energía Perfecto O sea que ya puedo maxear El arma Se fue Se escapó Escucho algo Escucho algo ¿Qué es eso? O estoy patiendo una pierna Puede ser que estoy patiendo una pierna Vamos a guardar Siempre por las dudas Nunca se sabe Cuando prezca lo decís Difícil Por las dudas ¿No? Aceptar Sí Nunca se sabe Bueno ¿Uno? ¿Otra nota más? Sí Bueno Ahí ya tengo que ser Que tengo que ir por ahí Secuencia de repostaje activada Hay suficiente combustible Para activar el motor principal Perfecto No sé lo que has hecho Isaac Pero funciona Recibo la lectura del combustible Tenemos un cuarto del depósito Suficiente para restaurar la órbita Cuando atiendas el motor ¿Pero qué? Juanito Registro de sonido Falsa alarma Creía haber visto algo Falsa alarma Me está jodiendo Uh Ah no Se nos curó Porque estoy patiendo I know baby No hay más Perfecto Sí, sí Hay más Hay más Escucho Debo estoy escuchando Ah mira Tripa Había otro Mamita Ah ya me dropeé uno solo Posta La hucha Qué simpática criatura Me pasan por arriba Me pasan por abajo Posta muerta ¿No? Por la duda Tengo que volver Posta Apunteo por la duda Nunca sé Cuando aparece Un mostrito Ahí está La textura Es abajo ¿Qué es eso? Se fue corriendo Para allá Maricón Acá yo había estado Yo Dale Te vi Que subiste ¿Dónde estás? Ah Volvió acá Mira O sea que podría Pasar por la mejora Y mejorarla ¿O no? Lo que podría hacer Es sacar un Sí, voy a sacar un botiquín Porque me parece que use todo Vamos a la alimentaria Cargando Cargando Ah, diagrama de Sierra Trituradora ¿A mí me ha copado? ¿Cuánto cuesta? Ocho luquitas Ah, igual tengo Tengo dos medianos Y uno pequeño Y tengo guardada también Listo Ni genera Ni genera Ni genera Ay, fije cuánta Platita tenía Cuánta plata tengo Tengo dos nodos 3K Punto 8 3.8 Botiquín media No, no Bueno, dejemos Tapa ¿Cuánto quiero? Para acá O sea, acá está el famoso Ascensor, ¿no? Sí Elevador Máximo No sé cuánto Yo sé que en algún Capítulo O en alguna parte El juego Va a ser un bicho De ahí De esos ductos Estoy seguro Uy, no me das ¿Qué es ahora? Yo me alejo Me pone una puntila ¿Se te ponen La música De suspenso? ¿Hay algo? Nada ¿Por acá? ¿Tú que para acá, no? Sí Vamos a Revisar Todos los lugares Todos los partimientos Que se puedan abrir O romper Otro diagrama No, no es diagrama Mejora Perfecto Justo lo necesitaba Tenía dos nodos Tengo dos nodos Mejor dicho no tenía Esta Y con esos dos nodos Puedo Mejorarle la capacidad Y el daño O sea Tengo capacidad Capacidad Me falta Esto lo tengo A la mitad Y daño full Recarga ¿Qué es la velocidad? O sea Que la velocidad De carga No No, velocidad En la que pegan ¿Qué será eso? ¿Qué diferencia habrá? Ah, mirá Puedo mejorar esto O sea Tener más vida O más oxígeno Pero bueno Con el arma Al mango De daño Los bichitos de todo Deberían ser pan comido ¿No? Energía de plasma Tengo Oh, tengo full Mejor No nos quejamos No nos quejemos Que tengo todo full Plata ¿Esto es plata? Eso es plata No me siento Cámara de desinfec... Oh Ah, mirá Tengo 14 balas En vez de 12 ¿What? Post Oh, no me diga Uno Dos Tres bichos Uy, siguieron por arriba Ya me estoy escondiendo ¿Dónde están los drenajes? ¿Dónde hay drena? Uno ahí Tengo drenaje arriba No Tengo que bajar Por las cantos Un drenaje ahí Y el otro No Un bicho Eran tres bichos ¿Eh? Todo un día Que me salga por arriba Dos bichos Falta uno Dos bichos Falta uno Bicho 6 de arriba Ahí está Tres bichos Eran tres Terminó la desinfección Sí Secuencia de desinfección activada Botiquín mediano Vamos a un botiquín Y vamos a pique a otro botiquín Obviamente Bueno, voy a dejar un par de cargas acá Qué raro Porque yo vi que eran tres de los que caminan No los que se arrastran Pero bueno Cargas llenas Tenía más capacidad No Nada, por acá Acá que hay Acá tengo cosas ¿Eso qué es? Semi ¿Qué es un diagrama? No, mira Semiconductor Inventario lleno ¿Qué será eso? Para vender ¿Qué será? Lo que quizás podría hacer es Volver atrás ¿Cuánto hay? Veinte minutos Eh, está bien Y almacén y vender Está por acá el almacén, ¿no? Corre, Fores ¿Acá vine? Sí, era por acá Vamos rápido Vamos rápido Tengo tiempo Tengo tiempo Y esto lo tengo que hacer Tengo que hacer ¿Era por acá al más, eh? Oh, estoy flasheando A ver No, no Ya está Vamos, vamos Voy a perder mucho tiempo Y quiero avanzar Lo más que pueda Acá está la mejor ¿Esto qué es? Claro Acá está para mejorar Pero no para vender Si no perdemos tiempo Porque no quiero dejar Cosas tiradas Entonces iba a querer Al almacén Para vender Y recoger esas cosas Bueno, ya fue Vamos Sigamos Otro nodo Nodo de energía Oh, podría volver No devolver No vamos a mejorar Vamos a mejorar más adelante En la próxima mejora Ahora Oh, ¿por qué no tengo que ir No me escuro? ¿Tiene por acá? Ah, me fui para el otro lado Mirá lo importante que es No seguir el camino Me encontré un nodo Semiconductor ¿Qué puedo tirar? ¿Qué es esto? Cargador ¿Restale esa energía? A ver Ahí dejé un slot No, eso quiero No sé qué hace Pero quiero tenerlo Con buen teléctrico Valioso Vender en el almacén Para obtener créditos Ah, es para vender Listo, perfecto 22 minutos Ahí para guardar acá Vamos a guardar por las dudas Como siempre, ¿no? Voy 22 Hay un save acá Última decisión avanzando Botón de... Upa No Vamos a... Vamos a aprovechar El tiempo que queda el video Para mejorar el arma Ir al almacén Vender las cosas Pues si avanzo más No sé dónde va a estar El próximo guardar Entonces Prefiero cortar el video En el anterior Pero no lo vamos a cortar No lo vamos a cortar Sino que vamos a... O sea, si lo voy a cortar Voy a volver Voy a vender cosas Voy a guardar cosas Voy a mejorar las cosas Que la mejora está Más atrás, me parece Ya la pasa Este es el ascensor Sí Vamos, arriba Pulemonos 23 minutos, dale Tenemos tiempo, dale Tenemos tiempo Voy a sacar el arma Porque no sé Si te apresen bichos Por atrás Porque si avanzo Mucho más Ese guardar No sé Cuándo va a estar El próximo guardar Entonces prefiero Venir acá Vamos al almacén ¿Cuánto tengo? 6 Inventario 3K Bastante bien Bote Mediano De aire Esto lo tengo Lo necesito Vamos a bajar uno Esto Municiones Línea Esto No sé qué hace Vamos a bajar uno Dos botiquines Energía de plasma Y energía de pulso O sea, son dos cargas de pulso Y de plasma Dos también Más la que tengo Obviamente Acá mirá todo lo que tengo Qué lindo Podría vender Uno de estos ¿No? ¿Cuánto se me Ah, no llego Ah, no lo vendí Lo moví Vendamos Uno pequeño Ahí está Y movamos Uno grande Uno mediano Uno pequeño Perfecto Fua, mira munición Lineal Lo que está Y ya no la uso Porque no No tengo No tengo el cañón Lineal Este es el cañón Lineal Podría guardar Venderlas ¿No? No, vamos a guardar Vamos a dejarlas Por si Estoy inspirado Y Me compro El cañón Ahora vamos A la mejora Volvamos Voy a empezar A maxear La Ametralladorita Esa que tengo Esta Voy a empezar A maxearla Lo que no No compré El nodo Bueno Vamos a mejorarla Un nivel Entonces Nada más Y hay que empezar A recoger Las cosas Que había dejado Por acá Viadas Acá creo que Acá tengo la mejora ¿No? Sí Vamos a mejorar El nodo que tengo Porque me volví a comprar El otro Si no me equivoco Mejor así Me volví a comprar otro Rifle Capacidad 75 Uff Bastante 75 100 125 Igual mejorar esto Mirá Hasta acá Está el último daño Tengo que ir acá 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 Y bastante Pero bueno Ya me puedo comprar otro Nodo Así que ya tengo Una mejora del año Que me olvidé Comprar el nodo Por si Vamos a Recoger estas cosillas Que había dejado Tiradas por acá Había otra cosa Carga de pulso Acá había dejado Un montón de cosas Vale ¿Suele una cosa? Acá también ¿Vale la pena volver? Vale la pena Me parece La idea no compré El otro nodo No compré El otro nodo Porque ya podría tener Uno Mejorado en daño ¿Qué es eso? Vamos acá Agarremos Esta también Y Lastimosamente Acá se ha terminado El capítulo Cuatro De esta serie Oh Esto es muy importante Supongo que acá Voy a la periferia Y voy a necesitar Los tubos de oxígeno Porque me encanta Uno de ahí Así que Muy importante Bueno vamos a dejar El video por aquí El capítulo por aquí Espero les haya gustado El video Recuerden suscribirse O asignen por mis redes sociales www.facebook.com O en twitter www.twitter.com Para entrarse cada vez que subo un video O al suscribirse Le va a aparecer una campanita abajo Que ahora va a haber una mini publicidad Para que cada vez que subo un video Le llegue un correo electrónico Informando que subí un video Y no se lo pierden en ningún momento Nos vemos en el próximo video O episodio de AdiSpace Adiós Y soy yo de vuelta Ya sé que estaba por cerrar el video Era solo para informarte Que ando en la campana Cada vez que yo subo un video Te ha llegado un correo Para informarte Lo ¡Suscríbete! Adiós Adiós Adiós